Han explicado una serie de normativas técnicas que son bastante útiles a nivel de normalización de lo que son sistemas SCADA que nos permiten tener sistemas de seguridad, brindar un mejor servicio y a su vez buscar un parámetro que nos permita garantizar la eficiencia y la continuidad, sobre todo en el servicio de nosotros que es el servicio de agua potable. Sí, claro, este curso sería bastante recomendable porque nos permite a nosotros, en los que desarrollamos este tipo de sistemas, mejorar la calidad del servicio y con eso vamos a poder reducir costos, evitar pérdidas económicas, suspensiones del servicio y todo lo que venga relacionado con la prestación o el fin óptimo o la naturaleza social de la institución para la que trabajamos o empresa privada. Les invitamos a visitar nuestra página web para que conozcan más detalles sobre Vester Business.